Vamos hasta San Juan de Lurigancho, entonces, con Rosa Cabrera, que se ha estralado hasta este lugar y nos tiene la información. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal? Nos encontramos en el asentamiento humano Las Terrazas, en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde lamentablemente dos personas han sido asesinadas en esta bodega, en esa tienda llamada Jenny, que es lo que ha pasado el día de ayer. Un sujeto a bordo de una mototaxi bajó con arma en mano y disparó contra dos hermanos que se encontraban aquí bebiendo licor en esa tienda. Al parecer, vecinos nos indican de que normalmente, pues, aquí hay una mesita, hay una silla donde las personas vienen a tomar, también consumen algunos productos. Pero estamos hablando de estos dos hermanos que han sido acribillados. Según agentes de la Brigada Especial contra el Crimen, han mostrado de que uno de ellos tiene antecedentes en el año 2015 por robo agravado y que también, bueno, vecinos intentaron auxiliar a esas personas, pero ya era demasiado tarde. Ambos tuvieron impactos de bala en la cabeza y fueron trasladados a un hospital cercano de aquí de San Juan de Lurigancho, lamentablemente llegaron sin signos vitales. Aquí tenemos, aparte de las vecinas, que el día de hoy reclaman mayor seguridad porque nos indican que hay constantes balaceras, no se sienten seguras al caminar por esa zona y sus niños también podrían ser víctimas de cualquier tipo de ataque. Es por eso que queremos conocer un poco más a detalle cómo es esa zona de San Juan de Lurigancho, qué es lo que se necesita realmente, Zenito. Buenos días, se necesita más patrullaje, que haya más control, que vean, porque acá fuman marihuana delante de todos los vecinos y en estas tiendas se ponen una mesa donde se reúnen a tomar y a fumar marihuana y eso lo hacen delante de los vecinos. Y si hubiera más patrullaje, al menos los verían y revisarían sus DNI a ver si tienen requisitoria y se los llevarían, pero no hay patrullaje. Ahora, sabemos que, por ejemplo, en este caso, Jonathan Sánchez Gutiérrez y Diego Eder Sánchez Gutiérrez, ambos hermanos, han perdido la vida. Usted me indicaba, señora, que es constante que en esa zona vengan a tomar también algunas personas, sobre todo a esta bodega Jenny. No hay ningún tipo de seguridad, de control. Quizás debería de haber también más apoyo por parte de los agentes del orden, de la policía. Sí, más apoyo de la policía, también fiscalización, que venga a ver si tienen los permisos correspondientes. Más patrullaje, como le digo, porque hay bastantes asaltos. Hay balaceras por aquí, quizás asesinatos, sicariatos, los vecinos, ¿qué es lo que han escuchado por esa zona? Sí, sí se escucha, se escucha. Ha habido hace unos meses disparos, pero nosotros no salimos a ver, pero sí, sí, hay disparos. Se escucha balaceras, se escucha. Le agradezco mucho a ambas por su valioso testimonio. Sabemos que los vecinos están atemorizados en esa zona del asentamiento humano, las terrazas, en San Juan de Lurigancho. Como vemos, dos personas han perdido la vida. Al parecer no son vecinos, no son conocidos de este lugar. Lo que nos han indicado es que eran transeúntes, que caminaban por aquí y prefirieron descansar, tomar un descanso en esa tienda, ¿no? Y además también beber algunas bebidas alcohólicas, es lo que ha indicado la policía. Pero lo que sí sabemos es que los dueños de esa tienda han preferido en estos días no abrir tampoco este local porque están asustados. Esta persona, que seguramente va a ser identificada próximamente por la policía, bajó de esta modo taxi y disparó a quemarropa. Esa es la información que nosotros tenemos, pero vamos a regresar con mucho más porque sabemos que la Brigada Especial contra el Crimen ya está trabajando para identificar a este delincuente. Vamos a regresar con mucho más y ahora sí le damos pase hasta Estudios Centrales, compañeros. Gracias.